¿Un sarcófago egipcio? Mamia, no quiero que toques nada Perdóname, ¿qué dijiste? ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan? Escúchenme, antes de que sea tarde A Momia no le queda tanto tiempo Quiero ir a conquistar el mundo ¡Vamos a chocar! ¡Es la policía! ¡No se muevan! Las Momias solo son egipcias Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas razzlas ¡Gracias! Siempre me dicen eso ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa? ¿La arreglé? El cielo está extraño ¡No se muevan! 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 Los pilotos no hacen para correr, ¿sabes? Eso no. Si me pago en una semana, van a volver. Tienes dos horas. Que no te agarren, chaval. Si se rompe el trato, yo voy a ver a tu piba y la reviento. ¡Más rápido, vamos! Te iba a convertir en un campeón, Trapa. Su libertad depende de ti. ¿Eres tú o ella? Siempre fuimos solo mi madre y yo. Tener una familia es lo que quería. No puede ser, si tengo un primo. Es el tío más blanco que he visto en mi vida. Quiere verme. ¿Oliver? Prima Ivy. Suena a novela de Jane Austen cuando lo dices así. Mi madre siempre quiso llevarme a Inglaterra para conocer la historia de nuestra familia. Hay una boda dentro de poco. Deberías venirte. Me encantaría, pero... ¡Anímate! Todos se mueren por conocerte. Vaya, es increíble. Veo que llegan las invitadas importantes. Ibi, te presento a un buen amigo de la familia, Walter Deville. Hola. Hola. Estoy deseando conocerte mejor, Ibi. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Señorita, regrese a su habitación. Estamos todos encantados de tenerte aquí. ¿Quién es el novio? El novio y la novia harán su gran entrada mañana. Lista. No dejo de pensar que todo el mundo me está mirando. ¿Y las culpas? Walter y tú parecéis llevaros muy bien, Ibi. Pero por curiosidad, ¿qué te ha contado de nosotros? Déjame ver. Ahí está. ¿Cuándo llegan los novios? Como todos sabéis, en esta mesa falta alguien. Pero ese vínculo antaño roto se renovará esta noche. Por Ibi, nuestra nueva novia. ¡Abre! Quiero irme a casa, por favor. Estás en tu casa. Preparadla. De barche, un niño así. Llemo todo así. ¡Ayúdame, por favor! Toma, querida. Hola, soy el señor Harker. Aquí hay una jovencita que parece muy alterada. Cómo me alegra que hayas entrado en razón, mi amor. ¡Ahúdame! Apera, ¿no? ¡Apera, por favor! ¡Hazgan todos los romanos! Los romanos, que no esην tamamen hundidos. Tengo una isla de nosotros, ¿eh? Necesitamos a todos los romanos. Si te ha gustado este vídeo dale like aquí abajo, suscríbete, dale like aquí abajo, venga no tardes, dale like